Mis hermanas y yo llevamos trabajando juntas desde los 6, 7 y 8 años. Nuestro primer emprendimiento fue Chococar, una fábrica de chocolates, chocolates carvajalino, de ahí venía el nombre en el que salíamos todos los días, puerta a puerta, vendiendo chocolates en los 35 apartamentos de nuestro edificio, en ese entonces, en la ciudad de Barranquilla. Fue la empresa donde nació la pasión por la educación y por el emprendimiento. Luego de empezar Chococar, hubo uno de nuestros clientes que nos dijo que quería que nosotros compartiéramos nuestra experiencia en la universidad donde él trabajaba. Fue así como cuando teníamos 6, 7 y 8 años, yo siendo la mayor, fuimos de este porte súper chiquitas a una clase de personas que tenían 3 y 4 veces nuestra edad, a decirle cómo era que vendíamos día a día chocolates y empezamos a ser emprendedoras desde tan pequeñas. Empezamos a ir a todos los colegios, universidades, congresos, ferias, eventos que habían en Colombia para compartir nuestra experiencia y motivar a otras personas a que fueran emprendedores como nosotros, especialmente desde temprana edad. Luego de estar aproximadamente 9 o 10 años en el mundo del emprendimiento y más que eso en el mundo de las conferencias, de motivar a otras personas en todas las ciudades y países a los que íbamos para que fueran emprendedores, necesitábamos una mejor manera de llegar a más personas al mismo tiempo, de tal forma que pudiéramos lograr nuestro impacto y nuestra misión en menos tiempo de lo esperado. En ese camino conocimos y hicimos parte de Apps.co, una iniciativa excelente del Ministerio de la Tecnología y la Comunicación que fomenta y ayuda a los emprendimientos digitales como el nuestro a crecer y a escalar. Para nosotros es muy importante hacer accesible a las comunidades más vulnerables la educación productiva y la educación de calidad porque estamos convencidas que el acceso a tecnología y a este tipo de contenidos puede drásticamente transformar la vida de una persona, especialmente de los niños. The Beast Nation es un movimiento que se encarga de empoderar a jóvenes por medio de la educación en habilidades tecnológicas y por medio de emprendimiento. Esto lo hacemos por medio de una plataforma online en la cual tenemos instructores de diferentes experticias que ellos ponen sus contenidos en nuestra plataforma y nosotros se la ofrecemos a nuestros usuarios. Actualmente desde que lanzamos tenemos usuarios en seis países diferentes en Latinoamérica aprendiendo sobre habilidades en emprendimiento, habilidades blandas y habilidades en diferentes temas de tecnología. Porque lo más importante hoy día siempre es mirar con una perspectiva tecnológica y saber cómo está cambiando el mundo para poder competir en el mercado laboral. A lo largo de los años nuestro trabajo ha recibido diferentes reconocimientos a nivel nacional e internacional como por ejemplo ser reconocidos por el expresidente Barack Obama en la Cumbre Mundial del Emprendimiento o ser reconocidos como Patrimonio Histórico y Cultural de Colombia. Algunos de los premios incluyen el premio a la Mejor Plataforma Digital de Colombia por World Summit Awards o recientemente por el Foro Económico Mundial y el Banco Mundial como una de las 50 empresas que está transformando el futuro de América Latina. Bueno y los quiero invitar a todos a que visiten nuestra página web www.thevisnation.com y nos sigan en redes sociales también como The VisNation y que se vinculen a este movimiento ya sea como un estudiante, como un instructor o como un embajador de educación productiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!